...de equilibrar la materia y el espíritu, el espíritu y la materia. Es por eso que las energías que causan el crecimiento de la forma también son llamadas una categoría de los diabólicos. Es por eso que si somos muy diabólicos comemos muchísimo. Si somos muy diabólicos comemos mucho, mucho, mucho más de lo que necesitamos. Por medio de esto que pasa es que el cuerpo toma control del ser. Eso es todo. Esta es otra dimensión porque las escrituras dicen que son los demonios los que trajeron el gusto para sostener el cuerpo. Y nosotros todos somos esclavos del gusto. Todos somos esclavos del gusto. Si somos instruidos por los doctores no comer una cosa particular. Por ejemplo, no comas dulces. Es lo que se le dice a un diabético, ¿no es cierto? No comas dulces, pero invariablemente vamos a comerlos. ¿Por qué? ¿Por qué? El poder de los diabólicos es estar que decimos ah, no me importa, voy a comer dulces. Es por eso que ayer me comí un pedacito de algo dulce en Ramadre. Dieron alimentos salados y dulces, ¿no es cierto? Se supone que yo tengo que comer las cosas saladas, pero dejé lo salado y me comí lo dulce. Cuando me pregunto a mí mismo por qué hice eso, hay un rebelde en mí que dice ¿por qué o no una vez en la semana puedo comer algo dulce? Así que esta actitud rebelde viene de los diabólicos. En la escritura lo dice muy claramente. Los demonios pueden, trabajan en nosotros a través del gusto. Los diabólicos trabajan en nosotros a través del gusto y nos pueden hacer esclavos del gusto y no nos dejan hacer el programa del alma. Hay un dicho en India del Sur, que si alguien nos molesta en nuestro trabajo, la mejor cosa que podemos hacer no es negarlo, sino alimentarlo. Alimentarlo, si le damos comida por demás, se va a dormir y entonces ya no nos va a molestar más. Veamos cómo la inteligencia del hombre trabaja en variedad de formas. Es una buena forma, ¿no es cierto? La persona que nos está molestando la pusimos a dormir. Y eso es suficiente. Hay un dicho que dice no despiertes a los leones que están durmiendo. ¿No es así? O no despiertes a un perro que siempre ladra. De la misma forma, yo me sorprendí cuando leí por primera vez esto que dice que son los diabélicos que trajeron al ternero cooperando con el rey Prutu a traer esta clase de ternero a través de la cual la leche o los rayos de la luna podían ser ordeñados para causar el gusto en todo lo que comemos y que está en el reino vegetal y también con nosotros. Así que es una cuestión de compatibilidad de horóscopos. Algunas personas le gustan las comidas saladas, otras las dulces. Algunas las comidas con chile, ¿no es así? Hay personas, las muy pocas que les gustan las cosas amargas y hay otros que les gustan las cosas ácidas. Son distintos gustos. Cada lengua tiene su propio gusto. Así que, de acuerdo a esto, existe un arreglo en la naturaleza. Es por eso que se arregló que existiera la manutención con gusto. Y después, de los círculos más excelsos, los Gandharvas, los Gandharvas son las ondas que están más allá de la creación. Los Gandharvas son los Devas musicales más allá de la creación. Y fueron ellos los que hicieron descender a la creación los sonidos musicales y las luces. Los sonidos musicales y las luces. Es decir, que se formaron sonidos musicales y, de acuerdo al sonido emitido, había una luz danzante. De acuerdo al sonido, la luz danzaba. De acuerdo al sonido, la luz danza. Si el sonido es musical, la luz va a danzar. Si el sonido es musical, la luz va a danzar. Y esta danza de luz es la belleza absoluta. Son a ellos que llamamos las ninfas del cielo. Las ninfas, que son los seres más bellos de todos porque son solamente sonido y luz que danzan. Son sonidos que toman formas de luz y que desarrollan hermosas formas danzantes que nos absorben totalmente. Si alguien puede cantar y llevarnos a este estado, esto es lo que se llama el punto más elevado de toda música. Se llaman Gandharva Gana. Es decir, que son la música de los Gandharvas. Gandharvas significa las ondas más allá de la creación. Es una onda de ese estado del espacio que se transforma en una creación. Y hay ondas incontables. Esa es una observación que hicieron los sabios. Hay ondas incontables que tienen la potencialidad del sonido, que tienen la potencialidad de la luz y que tienen la potencialidad de manifestarse de forma muy danzante. Es por eso que se llaman Apsaras. Es decir, que nos dan un estado de gozo extático. Éxtasis. Y somos totalmente arrastrados por este. Nos sumergimos en este. Imaginemos, el rey Prutu pensó en hacer descender esta energía a la Tierra para dar esa clase de gozo a los seres sobre la Tierra. Y tenemos tantos y tantos programas musicales en la Tierra. Veamos cómo las personas son atraídas por los programas musicales, por las funciones musicales. Hay grandes demostraciones de programas musicales por todos lados hoy día. Y una cancha de fútbol ni siquiera es suficiente cuando se hace un programa musical. ¿Por qué? Porque naturalmente somos arrastrados por la música. En nuestra naturaleza el oído para la música está desarrollado y sobre el planeta la música se desarrolla y la música impregna las montañas, los ríos, los árboles, las ramas, las flores, dentro de todo. Y en el cantar de los pájaros, en el gorjeo de los pájaros. Si queremos conocer los detalles de esto, diríjanse a los capítulos relativos a la percepción inicial de los sonidos védicos a Hims en el libro El Maestro del Mundo. Allí está escrito, en el libro El Maestro del Mundo, escrito por el maestro Ikei, cómo pudieron los sabios percibir los himnos, su métrica y su profunda manifestación de sonido y luz con ayuda de escuchar a la brisa que pasaba a través de los árboles, de los gorjeos de los pájaros, de los sonidos placenteros emergiendo de las corrientes de agua. Yo me quedé casi atónito de darme cuenta de la clase de conocimiento que el maestro Ikei presentó con este capítulo, solo para darnos un vistazo de lo que concibieron los Vedas. Los Vedas lo concibieron de los tonos musicales que provienen de lo más excelso de todo. Esto es lo que hizo Prutu como paso siguiente por medio de traer las energías de los Gandharvas, los Apsaras y después, como consecuencia, existe la experiencia de la música y también la experiencia de la belleza. Cuando un bailarín danza, somos atraídos por la belleza de su danza. Es por eso que en todas nuestras películas tenemos tantos bailarines. En las películas nos muestran colores y expresan la danza, expresan los sonidos, los sonidos, la luz y la danza juntos. Lo hacen todavía mucho más, lo transforman en una cosa más absorbente para los espectadores. Así que esta actividad de la música, la actividad de los artes, como cantar, bailar, y los conceptos de belleza, la atracción de los unos por los otros, son todos, en última instancia, porque la esencia de toda la creación es amor, debido al amor que sucedió a la creación. Por lo tanto, esta dimensión del amor y de la atracción mutua y de la expresión alegre a través del sonido y de la música y de la correspondiente luz y la danza y los distintos artes y las culturas, todos fueron traídos durante los tiempos lemures. Y nosotros evolucionamos con ellos, algunos evolucionan y otros las destruyen. Por un lado, existe una evolución de la danza y por otro lado, existe la destrucción de la danza, la distorsión de ella, como la break dance y todas esas cosas. Esos como movimientos de robot que hacen. Hay variedades de danzas, de el ballet a la disco, podemos ver la variedad, pero todos se sienten atraídos de una forma u otra por el sonido y por la música del sonido y por la luz y después los movimientos. Es por eso que hay algunos movimientos espirituales donde no solo cantan alabando a lo divino, sino que danzan cuando están cantando. Hay algunos grupos sufíes que hacen posturas y posturas y se mueven cerrando los ojos. La música es una forma de sentirse inspirado, de difundirse con los alrededores. Esta actividad ha llegado a la existencia y en total son 16 clases de energías que trajo Prutu. Trajo 16 clases, 16 que es un número muy sagrado, porque 16 son las caras de la luna, 16 son las dimensiones de la luz, 16 se considera Sodashi, un número completo. Ahora hemos cubierto al Manu a Júpiter o Brihaspati, hemos cubierto Indra o Neptuno, número 3, y cubrimos los rayos de la luna que trajeron el entusiasmo de vivir. Es decir, existe una elevación en nosotros en tanto que nos relacionamos con el gusto del planeta. Y después, número 5, tenemos a los Gandharvas. Esto es lo más elevado, el poder traer las energías de los Gandharvas, porque más está más allá de la creación. Imagínense la habilidad de este rey. Hacer descender tales energías, solo para hacerlas descender, se dice que lo más elevado de todo ha descendido. Es por lo que Prutu había hecho que las personas se dieran cuenta de quién era él realmente. ¿Quién podía traer las energías de los Gandharvas o las energías de Neptuno, las energías de Júpiter, las energías del Manu, las energías de la luna? Tantas cosas él trajo, así que cubrimos 5 y tenemos que cubrir 16. Hay tiempo suficiente para hacerlo. Después, él trajo con la ayuda de los Pistris la energía del Sol. Las energías del Sol están allí, pero ¿cómo recibirlas? tenemos el Sol, pero ¿realmente obtenemos las energías del Sol? Las energías más beneficiosas del Sol que llegan a nosotros es cuando el Sol transmite los rayos dorados. Y a la mañana esto es realmente bellísimo. Incluso hasta las 7 y media él continúa dándonos los rayos dorados. Si observamos, si estamos ocupados con otra rutina muerta, esto no lo vemos. Pero si salimos a mirar justo después del amanecer, después que terminamos la meditación, 15 minutos después de las 7, todavía están allí. Y esto es mucho más incluso en Capricornio. Pero todos los días igual tenemos rayos dorados del Sol. Así que Pruto hizo los arreglos para obtener la vitalidad para el planeta, porque el planeta tenía que sobrevivir. Todo lo que nosotros hacemos tiene que sobrevivir por largos ciclos de tiempo. y cómo es que sobrevive con la ayuda de los rayos de Sol que recibimos diariamente durante las horas de la mañana y del atardecer. Cada parte de la Tierra recibe estos rayos. Alrededor del cinturón que llamamos, que está entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, el Ecuador está en el medio de estos dos cinturones, este cinturón recibe los rayos dorados del Sol. Por un lado tenemos el atardecer y por otro lado tenemos del otro lado de la Tierra el amanecer. No es así cuando hace mucho frío a veces le damos la espalda al Sol. ¿No es cierto? Y a veces le damos la cara para obtener calor. ¿No es así? De la misma forma la Tierra en tanto que se mueve alrededor del Sol recibe y recibe la vitalidad continuamente. Y esta vitalidad le permite al planeta mantenerse a sí mismo, sostenerse. Y estos rayos le dan el calor a las plantas, a los animales y a nosotros. no solo esto, sino que por relacionarnos con los rayos del Sol existe un sistema en nosotros que hace que nuestra vitalidad mejore. La vitalidad mejora por medio de nuestra relación con el Sol durante el momento dorado del día. La hora del amanecer y la hora del atardecer. Es por eso que se recomienda generalmente en el Ayurveda exponernos a los rayos del Sol durante estos momentos. Siempre estamos en habitaciones cerradas. Es por eso que nuestra vitalidad se reduce y tiende a debilitarse más y más. Pero la belleza es que a la mañana, el Sol de la mañana y de la tarde es por eso que los Vedas hablan de la belleza del amanecer y el atardecer y dicen no se puede completamente describir su belleza. De vez en cuando, por suerte, cuando vemos un amanecer o cuando vemos un atardecer nos elevamos tanto, nos alegramos tanto y no podemos sino hablar de ello. ¡Guau! Decimos qué hermoso amanecer, cuántos colores en el Sol, pero esto sucede todos los días, a la mañana y a la tarde, pero nosotros construimos nuestras estructuras de forma tal que nos lo negamos a nosotros mismos. Nos lo negamos. mientras que está disponible dos veces por día, nosotros construimos estructuras de forma tal que nos lo negamos. Esto es lo que yo siempre le digo a Kumari, es por providencia que hemos llegado a este lugar que está orientado de norte a sur, pero no de este a oeste. Radamadabhan está orientada de norte a sur, no de este a oeste. A pesar de que tenemos ventanas para el este y el oeste, solo en los pisos superiores tenemos el impacto de los rayos porque si no siempre tenemos edificios alrededor en tanto que permitamos entrar a los rayos dorados en nuestra casa del amanecer y del atardecer en tanto que le permitamos a los rayos del sol entrar en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra forma, que entre en los rayos del amanecer y el atardecer, tanta más vitalidad gana el cuerpo y resiste la enfermedad. y es por eso que las personas que trabajan en las granjas en los campos tienen cuerpos más vitales y resisten mucho más que los que trabajan en ciudades y en lugares con aire acondicionado. Nos movemos con autos con aire acondicionado, con casas en casas en aire acondicionado, tenemos calefacción y aire acondicionado y no nos exponemos al sol. La vitalidad del cuerpo está directamente relacionado con los rayos dorados del sol y estos rayos dorados deben ser recibidos diariamente para mantener el calor dentro del cuerpo y este calor es preservado en el en el vaso del cuerpo, en el vaso este calor se acumula en el vaso del en el vaso y de acuerdo al momento y a la necesidad él le da al cuerpo este calor para mantenerlo siempre confortable de la misma forma que existe una una temperatura promedio en los aeroplanos por ejemplo siempre dicen más o menos en los aeroplanos 23 grados de la misma forma si vamos a los estados unidos sus todavía tienen la temperatura más baja ellos conservan 18 grados como temperatura promedio para mantener a las personas confortables pero el vaso nos mantiene confortables de acuerdo al verano al invierno a las estaciones de lluvias a cualquier estación siempre hay un mecanismo interno en el vaso que libera apropiadamente el calor para mantener a nuestro cuerpo caliente pero donde estamos nosotros nosotros hicimos casi que nuestro vaso no funcionara más por medio de no exponernos no digo que tienen que ponerse al sol a la hora del media hora al mediodía pero las horas de la mañana y del atardecer si entonces el vaso gana es como un almacén de rayos de sol y los libera de acuerdo a nuestra necesidad de acuerdo a la temperatura externa de la condición externa la temperatura interna se regula para equipararse si hay frío afuera se genera más calor para enfrentar al frío si hace calor afuera desde dentro se provee del del fresco es por eso que transpiramos para encontrar podemos encontrarnos con el calor o el frío afuera el viento para encontrarnos con la lluvia afuera hay un mecanismo interno construido en nosotros con ayuda de esta vitalidad que recibimos a través de los rayos dorados del sol y hoy el al vaso no se le da ninguna importancia en la práctica médica me sorprendí mucho de haber leído las enseñanzas del maestro de Alcúl especialmente en tratado sobre fuego cósmico que dice el vaso es casi ignorado pero pero el tiene en sí la función más beneficiosa para todos nosotros no decimos en nuestra invocación que resistamos la enfermedad y la muerte el decaimiento y la muerte no decimos esto el vaso algunas personas no envejecen incluso en edad avanzada no parecen tener tal edad algunas personas parecen más ancianas de lo que son algunas personas que tienen 40 años parecen tener 60 pero hay algunos que tienen 60 que parecen tener 40 dependiendo de cómo es el cuerpo mantenido a través de la ayuda del vaso el vaso es un órgano muy importante ignorado por la ciencia médica presente pero conocido por los médicos de la antigüedad no lo dejaban de lado y es el almacén de los rayos dorados del sol así que hay un arreglo en nosotros hay algo que se arregla en el planeta de manera tal que su vitalidad sea mantenida esto es lo que hace el sol por nosotros y estos rayos dorados existe un mecanismo alrededor del cinturón de la tierra es por eso que en los trópicos se tiene mayor vitalidad que en otras partes del planeta en los trópicos esa parte de tierra entre el trópico de cáncer y el trópico de capricornio que tiene mayor vitalidad es decir variedad de vegetales de árboles de frutas de plantas de animales hay mucha más vida allí más allá del trópico de cáncer más arriba y más abajo del trópico de capricornio no hay tanta vida y de acuerdo a la necesidad la humanidad se ha expandido del polo norte al polo sur pero la mayor vitalidad existe en este cinturón donde los rayos del sol tienen un impacto que no se puede explicar completamente esto es un arreglo inicialmente todo esto se arregló para la tierra y al mismo tiempo se hicieron estos arreglos para el ser humano no nos interesa nuestro vaso no es cierto ni siquiera nos acordamos que tenemos vaso en el cuerpo solo cuando nuestra temperatura se molesta frecuentemente sabemos que el vaso está atravesando algún problema algunas personas tienen fiebre muy frecuentemente es decir que no hay un mecanismo para regular el calor del cuerpo algunas personas en el ayurveda se recomienda 40 días a la mañana y a la tarde expónganse a los rayos del sol eso es todo y si no tienen el hábito de levantarse temprano incluso todavía tienen el método de arreglen cajas de colores y les piden dormir en las en cajas de no no lo entendí perdón esto es una cosa secundaria es hacernos dormir en una caja que almacene los rayos solares o tener una taza dorada para que el agua que contengamos dentro adquieran el color de los rayos del sol y bebámosla tenemos se tiene un bol plateado para la noche uno dorado para la mañana para recolectar los rayos de la luna los rayos del sol estos son conocimientos nadie nos todo esto está escrito en nuestro libro nosotros le agradecemos a la sabiduría proveniente de los sabios de los tiempos más antiguos porque han tomado nota de todo así que nosotros como creemos en los sabios y en su sabiduría estamos aprendiendo esto y tratamos de mantenerlo en nosotros y de beneficiarnos por estas dimensiones que aprendemos de manera tal que tengamos un acercamiento distinto a la tierra diferente acercamiento a los planetas que nos rodean después Prutu prevaleció sobre el gran sabio Kapila que era también una encarnación de Vishnu y ya estaba sobre el planeta de hecho Kapila presidía sobre Prutu y presidía sobre Druva la historia de Kardama y Kapila que la contamos antes él trajo la energía de Kapila y él hizo muchas cosas sobre el planeta de los que vamos a hablar a la tarde porque no puedo tomar este tópico ahora Kapila es la conciencia del número en el universo es la conciencia del número en el universo y lo que él ha hecho y qué es lo que sucedió con su ayuda lo vamos a narrar a la tarde con esto hemos cubierto seis de las dimensiones y todavía tenemos diez dimensiones que espero cubrirlas para el lunes a la mañana entonces después tomaremos otra dimensión relativo a Prutu muchas gracias namaskarams gracias 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 gracias